¡Hola universitarios! ¿Cómo están? Yo soy Fabián Martínez de este canal de Calemaco Digital. Me han pedido que revise una tesis, es un favor especial, así que quiero mostrarles el proceso de cómo voy dando mis observaciones, de información que te puede servir también a ti para que puedas mejorar en tu tesis y tener pues al final una mejor tesis con una mejor calidad y que no sea rechazada por tus sinodales, que al final eso es lo que pretendemos, ¿no? Que sea aceptada, que reciba sus críticas y que puedas terminar la tesis lo antes posible. Vamos a ver la tesis, vamos a checar su estructura, vamos a analizarla y ver qué le podemos mejorar. El título de la tesis es Evaluación de la Plataforma Digital Notion como Estrategia de Aprendizaje en el Modelo Curricular de Educar Plus. Y vamos ubicando los focos, ¿vale? Yo quiero comprender cuáles son los focos. Un foco es el modelo curricular y de aquí me van a surgir muchas dudas. ¿Qué es el modelo curricular? ¿En qué está basado? ¿Cuáles son sus objetivos de aprendizaje? ¿Cómo se desarrolla? Etcétera. Todo lo que tenga que ver con el modelo se tendría que hablar en un capítulo específico y vamos a checarlo a ver si lo está. Y por otro lado, tiene que estar la Plataforma Digital Notion, sus características técnicas, sus características como estrategia que apoyen la educación, sus pormenores, cómo se utiliza, el modelo de cómo está construido, etc. Tenemos estos dos grandes focos. ¿Y qué quiere conseguir esta tesis? Vamos a evaluar la Plataforma como Estrategia de Aprendizaje. Vamos a ver si realmente está funcionando o qué mejorías, qué cosas podríamos nosotros implementar o mejorar, plasmar por medio de la tesis para que esta Plataforma funcione mucho mejor y vaya mucho más acorde con este modelo curricular. Ok, tenemos aquí el índice. Luego tendríamos por aquí el planteamiento del problema, que esto es muy importante siempre tener. Los objetivos están por aquí. Yo pondría más la parte de los objetivos también, porque es importante arrancar la tesis con la parte de los objetivos para saber hacia dónde voy. Capítulo 1 es la parte del contexto. Capítulo 2, marco de referencia. Capítulo 3, metodología. Capítulo 3, siempre la metodología va en el capítulo 3. Pero el capítulo 3 no solo es la metodología, es la investigación en sí misma. Yo lo que haría es pasaría la metodología a un apartado específico dentro del capítulo 3 para que tenga un poco más de lógica y de conexión entre los capítulos. Y además, yo el capítulo 1 lo pondría como el marco teórico o el marco conceptual en donde pondría todo lo relacionado con la Plataforma de Notion. En el capítulo 2 hablaría del modelo curricular porque el marco referencial es ahí donde vamos a estar trabajando. Y el capítulo 3 ya sería mi propuesta de evaluación. Ok, a ver, vamos a ver qué nos está poniendo aquí en el capítulo 1 que dice que es el contexto. Parece que está hablando más del marco referencial del lugar en donde estamos actuando. Yo esto lo mandaría al marco referencial, que es el capítulo 2. Y en el capítulo 1 hablaría todo lo relacionado con la Plataforma de Notion. Capítulo 2, marco de referencia. Ok, esto me parece que ya es más del marco teórico, del marco conceptual. Entonces parece que las cosas están invertidas. Más me parece como una situación de diferenciar entre el marco de referencia y el marco teórico. En el marco teórico vamos a poner todo lo que tenga que ver con antecedentes de nuestra investigación. ¿Qué otras investigaciones hay al respecto? Aspectos conceptuales. Si ya hay otros artículos, otras investigaciones que evalúen esta plataforma. Yo lo veo bastante claro, pero creo que aquí hay una confusión en cuanto a los aspectos donde debe de ir cada uno de los apartados. Así es como yo acomodaría esta tesis. Son las observaciones que yo le podría hacer. Otra cosa que podría mencionar, porque aquí ya están en los anexos las entrevistas, intenta que en tu tesis siga esta coherencia de momentos diferentes. Primero, el protocolo fundamental. Luego que ya tienes tu protocolo, te vas a tu capítulo 1. Luego que ya tienes tu capítulo 1, te vas al capítulo 2. O lo haces a la par, los dos, si es posible. En este caso me parece que es posible hacer los dos a la par, porque son cuestiones más teóricas que pueden consultarse. Y en el capítulo 3 es imposible hacerlo de forma paralela, porque le tienes que dedicar mucho tiempo a la parte de aplicación de encuestas. Entonces, intenta seguir los momentos, intenta seguir esta estructura. Intenta ser lo más estructurada posible para que no se te revuelvan los diferentes momentos y tengas mayor control mental sobre la tesis. Voy a hacer algunos ajustes en la tesis. Entonces, nos vemos en un momentito para ver cómo quedó la reestructuración de esta tesis. Aclaro que estas son mis correcciones a cómo yo estoy entendiendo la tesis. Esto no quiere decir que sea así obligatoriamente. Cada uno tiene una manera diferente de comprender los temas. Así que esta es mi manera en que yo estoy comprendiendo las estructuras. Vamos a verla y analizarla a más detalle. Todo lo puse en el índice porque el índice es como el esqueleto, la estructura de un trabajo. Primero, índice. Este índice podría cambiarse por tabla de contenido, por esta palabra. Es como un pormenor que puede ser interesante cambiarlo. El segundo, cambié completamente la parte del capítulo 1, ya que creo que debemos de comenzar con todo lo que tenga que ver con la plataforma digital Notion, desde sus características, antecedentes, historia, aspectos técnicos. Un apartado que me pareció interesante que podría ir en este capítulo, pero no entendí por qué estaba en el apartado de metodología, es la de integración de las tecnologías de información en la educación. Este podría ser un buen puente en el capítulo 1 para pasar al capítulo 2. Hay que intentar que haya un tema que se pueda relacionar con el otro para nosotros poder darle un sentido a la tesis y que podamos pasar al siguiente de forma más natural y lógica posible. En el capítulo 2 yo lo dejaría en todo lo relacionado con educar más y... Todo lo que tenga que ver con la escuela, desde aspectos de matrícula, cuántos alumnos hay, desde cuándo existe historia, cuántos profesores trabajan, cuál es la plantilla de profesores, el modelo curricular, que es la parte interesante que nosotros queremos encajar, la estrategia digital de la plataforma digital de Notion con el modelo curricular de esta escuela. Por eso lo pongo al final, porque tiene que ver algún otro puente que nos enlace con el capítulo 3, que es la evaluación de la plataforma digital Notion. Aquí dentro de la evaluación, ahora sí, ya vamos a colocar la metodología, cuál fue el proceso, la triangulación de los datos, 3.2 análisis de resultados y 3.3 evaluación y la propuesta. Nosotros hicimos un estudio de la evaluación de la plataforma digital Notion, entonces ahí vamos a evaluar si se están cumpliendo los objetivos de aprendizaje o no, y cuáles son las propuestas de mejora de este software que podríamos hacerle, que podríamos añadirle, que se puede sugerir para que sea mucho mejor. Otro punto interesante es la cosa de trabajar con números. Esto le da una especie de jerarquía al índice, estructura jerárquica a la tesis, para que sea mucho más comprensible para el lector. Así que estos han sido mis comentarios acerca de esta tesis, esta es la forma en que la reestructuré. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido, si lo hubieses hecho así, si no, qué es lo que tú hubieses agregado, qué es lo que tú hubieses quitado. Ya sabes que me puedes seguir en todas mis redes sociales, te dejo por aquí mi web, calimacodietal.com, donde puedes encontrar todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, ahí me puedes encontrar. Si quieres que revise tu trabajo de investigación, tu tesis, tu ensayo, cualquier cosa, necesites un feedback externo, puedes enviarme un mensaje también, doy asesorías gratuitas toda la semana. Y nada, espero que estés muy bien, nos vemos en un próximo video de Revisando Tu Tesis.